Bueno, fundamentalmente el grupo de reflexión peruano-chileno, compuesto aproximadamente por 24 personas, 12 peruanos, 12 chilenos, lo que busca son dos propósitos. Primero, generar redes de diálogo a diferente nivel entre la sociedad peruana y chilena. Pero en segundo lugar, comenzar a publicar, digamos, ensayos o documentos de trabajo respecto de aquellos aspectos que nos unen, de aquellos aspectos que nos integran y que podríamos ir trabajando peruanos y chilenos a efectos de lograr cambiar la relación históricamente, digamos, basada en el recelo y en la desconfianza. Sí, de hecho, nuestro interés y preocupación ha surgido por eso. Creemos, como estamos viéndolo en los medios de comunicación, que la situación se va a tensar cada vez más, es decir, va a haber más tensión porque es absolutamente normal entre dos países que están resolviendo un problema de limitación marítima. Bueno, es una iniciativa de la cooperación alemana junto con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Perú y de su homólogo de la Universidad de Chile. Ellos han tenido a bien juntar a un grupo importante de personas influyentes en cada uno de los dos países, ex embajadores, ministros, historiadores, economistas, con la intención de que conversen. Los aspectos internacionales, las relaciones diplomáticas, desde el Tratado de Ancón hasta la actualidad. Y un poco lo que han demostrado es que la relación no siempre ha sido tirante. Bueno, primero tocamos los temas comerciales y de inversión, que son, digamos, los que más han crecido en los últimos años. Luego revisamos los temas de inversiones, donde también hay buenas noticias. Y adicionalmente a ellos tocamos otros temas que son un poco más sensibles, ¿no? Como el tema energético, por ejemplo. Básicamente se identificaron, yo diría, tres tipos de problemas vinculados a los temas económicos comerciales, ¿no? Uno es que hay una mayor cantidad de peruanos en Chile que de Chile en el Perú. A nosotros nos convendría, por ejemplo, que tengan un reconocimiento de sus títulos profesionales y que puedan ejercer también en Chile. Otro tema también que es importante es que, sobre todo en el sector de servicios financieros, hubo algunas quejas de parte de empresas peruanas que han tenido limitaciones para desarrollar sus operaciones bancarias en Chile. Y el tercer tema es la integración energética, en la cual hay mucho interés de parte de los chilenos de poder lograr una integración física, sobre todo en el tema del gas, para la exportación de gas. Hemos tenido cinco reuniones con el grupo chileno, que nos ha permitido generar un ambiente de confianza para poder mirar al futuro con optimismo, después del fallo de la Haya, sea este cual fuere. Y tenemos que pensar en que una alianza estratégica entre los dos países es necesaria para mirar el Pacífico como si fuera una sola meta para ambos países.